Rusia sigue dando duro reveses a las fuerzas ucranianas que continúan tratando de avanzar en el frente en Kursk. Según el canal de Telegram, Arcángel Petnas, la noche del 19 de agosto, el enemigo, están hablando aquí de Ucrania, intentó entrar a la aldea de Korenevo. Perdió tres vehículos blindados de combate junto con personal que fueron destruidos durante el asentamiento. En la zona de Olgopka, las fuerzas ucranianas se enfrentaron a graves dificultades al intentar avanzar por el pueblo. Según esta información, las tripulaciones rusas de drones FPV y vehículos aéreos no tripulados identifican y destruyen activamente la infantería enemiga, lo que complica significativamente sus acciones a pesar de las pérdidas. Las fuerzas ucranianas siguen intentando afianzarse en la zona y avanzar. De acuerdo a lo que está diciendo el diario Avia.pro, están informando que en la dirección de Apanasovka, las fuerzas armadas de Ucrania mantienen posiciones en la zona poblada, pero sus intentos de avanzar encuentran mucha resistencia por parte de las fuerzas rusas. También se habla que las tropas ucranianas enfrentan defensas reforzadas por ataques de artillería, misiles, guiados antitanque, ATGM, drones. Además, la aviación rusa ataca grandes concentraciones de fuerzas ucranianas, lo que causa graves daños en la mano de ahora ucraniana y complica su avance. En las últimas horas, mucha atención porque desde Rusia se está anunciando la captura de 19 militares ucranianos en Kursk. Las fuerzas rusas capturaron a 19 militares ucranianos durante la defensa de la región rusa de Kursk de la ofensiva de Ucrania, informó este lunes la agencia estatal Rianovosti. Según el medio eslavo, los prisioneros fueron capturados por los marines de una de las agrupaciones de la flota del Mar Negro, que fueron trasladados al frente en Kursk, tras el inicio de la ofensiva ucraniana, que hoy ya hace dos semanas. Los militares forman parte de la 22 brigada motorizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania hace dos días en Kursk. Se rindieron otros 24 soldados ucranianos, según las fuentes militares rusas. Según el Ministerio de la Defensa de Rusia, ha entregado un nuevo parte sobre lo que está sucediendo en Kursk y en todas las líneas del frente ucraniano. Un caza ruso Su-34 destruyó un sistema de misiles antiaéreos S-300P de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la localidad de Vodnoye, en la región de Kharkov. El avión de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas usó bombas aéreas modernizadas FAB-500 con un módulo universal de descenso planeado y corrección de media tonelada cada una. Al asegurarse de la destrucción de los objetivos, el cazabombardero regresó al aeródromo de salida, informó este lunes el Ministerio de la Defensa de Rusia. El sistema fue detectado por medio de reconocimientos aéreos rusos y la tripulación del Su-34 disparó un misil teledirigido KH-35 contra el S-300P. En video del ataque se puede ver la explosión del sistema ucraniano y una columna de humo negro que se le va hacia el cielo. El desplazamiento del equipo bélico fue detectado durante unas actividades de reconocimiento. El ataque fue realizado con munición de barrera tras un análisis de datos de reconocimiento obtenidos previamente. Las imágenes de control objetivo obtenidas en tiempo real demostraron la destrucción de la máquina de ingeniería. Los intentos de los operadores de la máquina por extinguir el fuego no tuvieron éxito. Ahora, señoras y señores, un gran revés en las últimas horas ha sufrido las fuerzas de Zelensky y la OTAN en la región de Sumy. Según lo que estamos viendo a través del diario AMK.ru, se establece que el pánico fue total en la región de Sumy que está contiguo a Kursk en la frontera. Según lo que ha declarado el coronel Madvinchuk, ha dicho en las últimas horas que Rusia golpea el tumor de Ucrania en la región de Sumy. La artillería rusa envió ataques precisos y letales. Al parecer sigue la búsqueda en Sumy, una zona que estuvo relativamente tranquila por la cantidad de ataques recibidos. En medio de la invasión renuncia a Ucrania y que ahora con la incursión en Kursk de las fuerzas ucranianas esto prácticamente se ha vuelto un invierno. Los informes desde el terreno es que allí hay pánico en la región. Todos los tiros de helicópteros de las fuerzas rusas transitan a baja altura eliminando a oficiales de la OTAN que han caído bajo el fuego. Aquí se refiere al fuego ruso y para los que no tuvieron tiempo de salvarse pues están buscando los blindados con cámaras frigoríficas por toda la ciudad. Los detalles los da a conocer el analista militar diciendo que hace pocos días en un búnker había oficiales de la OTAN que estaban coordinando los combates en la región de Kursk y este fue aniquilado. Allí no debería haber escalado, dice el experto, aduciendo de que Ucrania nunca debió haber tomado esta decisión de ir a buscar los terrenos en Kursk. La nota dice que el coronel retirado Anatoly Matbuk le dijo a MK.ru que en la ciudad de Sumy allí hay fuerzas que se concentran y en este momento las fuerzas ucranianas y aeroespaciales le están prestando tanto la atención al ejército ruso que ojo, dice que no sólo Rusia está noqueando al enemigo que se ha sentado en los bosques de la región de Kursk sino que también infringe golpes fatales allí en Sumy. Allí en Kursk, la situación estamos hablando del viernes, se conocieron los detalles de uno de estos ataques que cayó en la planta biológica de Sumy. El 11 de agosto, según están reportando algunos informes, un equipo en un búnker subterráneo en el que se escondían militantes de las unidades de la dirección principal de inteligencia de Ucrania y mercenarios extranjeros. Según datos preliminares, allí cayeron unos 40 oficiales de la OTAN y también se hablan de mandos medios. Este golpe resultó ser catastrófico para el enemigo debido a la falta de oficiales en el cuartel general. El artículo sigue diciendo que allí tratan de proteger a los militantes de alto rango de la OTAN, los esconden en estos refugios hasta que las coordenadas son conocidas por la inteligencia rusa. También se habla que los cuerpos de algunas unidades militares por los que el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania no se compadece suelen ser sacados con coches con cámaras frigoríficas que por cierto son muy escasas. Así en Sumi cada vez más hay llamados que piden a los propietarios con coches de cámaras frigoríficas para el transporte de estos cuerpos que respondan. Además, los automóviles informan a los observadores viales. Se necesita sangre, electricidad, gas y sucesivamente allí escasean después de estos poderosos ataques que han infligido con bombas y misiles guiados precisos por parte de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas que han impactado en los últimos días o en las últimas horas allí en Sumi. Vamos a avanzar desde la cartera castrense en Rusia. Se habla que el grupo de combate ruso centro liberó el pasado primero el asentamiento de Artyomobo llamado Saliznoi en Ucrania. Allí en la República Popular de Onex informó el lunes el Ministerio de la Defensa de Rusia. Se habla que la acción fue llevada a cabo por el grupo de combate sur de Rusia que liberó el pasado o la pasada jornada la estación ferroviaria de Villemka en la República Popular de Onex e informado la cartera castrense. Según el ministerio, las unidades del grupo de batalla sur mejoraron su posición táctica y liberaron la estación ferroviaria de Villemka allí en Onex. También se habla y esto pues están hablando de todas las líneas del frente. El grupo de batalla norte de Rusia infligió aproximadamente 170 bajas a las tropas ucranianas y destruyó un tanque enemigo y dos vehículos de combate infantería en la región de Kharkov durante el último día, explicó el ministerio. También el grupo de combate oeste de Rusia ganó terreno, repelió dos ataques ucranianos y infligió aproximadamente 535 bajas a tropas enemigas en su área de responsabilidad durante el último día, informó el ministerio. Las pérdidas del ejército ucraniano en esa zona del frente durante las últimas 24 horas, dice el informe, que ascendieron a 535 efectivos, dos tanques, tres vehículos de combate de infantería, siete vehículos blindados de combate, COSAC, cinco camionetas, un Obus M198 de 155 milímetros de fabricación estadounidense. También se habla de un sistema de artillería autopropulsado a Caxilla de 152 milímetros y un sistema de artillería motorizada Vox Ditka de 122 milímetros, precisó. Las fuerzas rusas atacaron también personal y material ucraniano en 147 áreas durante el último día, informó el ministerio. Según lo que dice el Ente Kastres, los aviones operativos y tácticos, los vehículos aéreos no tripulados y las tropas de misiles y la artillería del grupo de las fuerzas rusos atacaron grandes cantidades de personal y equipo militar de enemigo en 147 lugares. Asimismo, se está hablando que las fuerzas de defensa aérea rusas derribaron 49 vehículos aéreos no tripulados ucranianos, 26 cohetes del sistema de lanzamiento múltiple Aymars y de fabricación estadounidense durante el último día, informó el ministerio. Según la nota que está entregando el Ente Kastrense a esta hora, se dice que las capacidades de la defensa aérea derribaron una bomba aérea guiada Hammer de fabricación francesa, 26 cohetes Himars de fabricación estadounidense y 47 vehículos aéreos no tripulados, dijo el ministerio. En total, entregan las cifras de lo que va de recorrido en las últimas horas. Dice que las fuerzas armadas de Rusia han destruido 639 aviones de guerra ucranianos, 282 helicópteros, 30.161 vehículos aéreos no tripulados, 575 sistemas de misiles tierra-aire, 17.340 tanques y otros vehículos blindados de combate, 1.402 lanzacohetes múltiples, 13.415 cañones de artillería de campaña y morteros y 24.919 vehículos militares especiales desde el inicio de la operación militar especial, dijo el ministerio en las últimas horas. También mucha atención porque medios eslavos están informando que en las últimas horas, en las últimas 24 horas, varios asentamientos en la región de Pélgorod han sido objeto de bombardeos y ataques con drones como resultado. Según esta información, tanto la infraestructura civil como la población sufrieron daños. Los bombardeos se registraron en el distrito de la ciudad de Graiboronsky, en el distrito de Krasnoyarsusky, en la ciudad de Chebequino, en el distrito urbano de Graiboronsky, durante nueve bombardeos y tres ataques con drones contra la ciudad de Graiborón, la aldea de Gorkovsky y las aldeas de Benzimeno, Dronovka y Kosinka y Zdarushino se dispararon 52 municiones. Afortunadamente no hubo graves consecuencias de lo que dice el informe, daños ni víctimas. En la región de Krasnoyarsusky también fue atacada. Según este informe, dispararon 40 municiones contra las aldeas de Yasoboye, Kolotilovka, Starolseye y Terebreno como resultado de ocho bombardeos y cinco ataques de drones. Uno de los vehículos resultó dañado y en la aldea de Yasoboye un dron hirió a un civil. Una femenina sufrió una lesión por explosión de una mina y conmoción cerebral fue trasladada rápidamente a un hospital de la ciudad de Belgorod donde recibe asistencia. Y el bombardeo según se está diciendo por parte de diarios internacionales y de eslavos. Estamos hablando del diario AVEA.Prom. Se habla que el bombardeo fue especialmente intenso en la zona de la ciudad de Chevequino durante cinco bombardeos, seis ataques con drones contra la ciudad, así como contra las aldeas mencionadas. Se dispararon 30 municiones, resultaron dañados apartamentos en edificios, seis casas particulares y dos automóviles. Tres civiles resultaron con lesiones. De otro lado, se dice que las fuerzas rusas lanzaron ataques precisos contra objetivos militares ucranianos donde se produjeron grandes explosiones en un almacén estratégico de municiones de artillería. Se habla que se dio este panorama en la zona de Padlograd y también se dice que en el reporte del Ministerio de la Defensa de Rusia, la artillería destruyó un edificio de colaboradores de la OTAN en la capital ucraniana. Los militantes del bloque militar acababan de desembarcar en Ucrania antes de que los rusos accionaran el botón de los misiles. Según los expertos, tras el ataque de la Federación no existía ninguna posibilidad de que nadie se salvara. El ataque fue ordenado por el ejército de Rusia en el amanecer de las últimas horas y fueron sorprendidos cuando estaban durmiendo y lamentablemente sucumbieron ante los misiles rusos que accedieron a su ubicación y los atacaron sin opción de la huida. Las fuerzas ucranianas en las últimas horas están diciendo que atacaron el último puente permanente sobre el río Sein en el pueblo de Cariz, región de Kurs. Así lo informó el analista militar Yuri Podolyaka. Según él, el grupo ruso en la zona de, que depende ahora completamente de los cruzos, pontones para apoyar sus operaciones. A pesar de esto, las tropas rusas conservan la capacidad de disuadir eficazmente los ataques enemigos, especialmente en el contexto de la evacuación de la población local. La destrucción del puente completó una serie de ataques a infraestructuras críticas de la zona, complicando la logística y el suministro de las tropas rusas. Sin embargo, como subraya el analista Podolyaka, la transición al uso de pasos de pontones satisface plenamente las necesidades necesarias para llevar a cabo operaciones de combate y disuadir ataques de las fuerzas armadas de Ucrania. En la mañana del 19 de agosto se produjo una explosión en una planta petroquímica en Sterlitamak, en Vazquiria, que hirió a dos personas, según datos facilitados por Baza. El incidente se produjo sobre las 11 y 20 horas durante los trabajos programados en el oleoducto. Como consecuencia del impacto, resultó herido uno de los empleados, así como otra persona cuya identidad se está determinando. Ambas personas fueron trasladadas de inmediato a centros médicos para brindarles la asistencia necesaria. Por el momento, hasta la hora que estamos grabando el video, se desconocen las causas exactas de la explosión, pero las autoridades competencias ya han iniciado una investigación sobre el incidente, contrario a la versión que se está manejando por redes sociales de que esto podría haber sido un ataque ucraniano. Hasta la hora que estamos grabando este video, no había información al respecto. Ucrania expande su ofensiva en Kursk y trata de aislar y tomar gluskobo. Es un informe que está entregando el Ministerio de la Defensa de Ucrania. A través de los medios occidentales, se está entregando este informe en donde Ucrania dice que allí en Kursk está expandiendo su ofensiva en la región, penetrando la frontera en un segundo punto clave al oeste del distrito en Gluskobo, donde intenta aislar a más de 50 localidades, así como a las fuerzas rusas en la zona, a través de la destrucción de los puentes sobre el río Seym al norte y ejerciendo presión en más de las zonas ya capturadas en el este. Se habla que más de 11 kilómetros cuadrados del territorio ruso ya han quedado bajo el control ucraniano al oeste de Gluskobo, donde están surgiendo un nuevo frente a unos 35 kilómetros de distancia de la zona capturada al oeste que estamos hablando de Zubka. La localidad de Otruva y sus inmediaciones han sido conquistadas por Ucrania, según la plataforma de análisis, el Deep State, que señala que otros seis kilómetros y la localidad de Tedkino se encuentran en disputa. Las fuerzas ucranianas están ahora presentes al oeste del distrito atacado de Gluskobo y también al este, donde siguieron avanzando con la toma de localidades de Snagot y a Panasovka. Zelensky en las últimas horas habló sobre la incursión en Kursk, ha dicho que está alcanzando los objetivos. El ejército ucraniano está alcanzando los objetivos en la región fronteriza de Kursk, donde Kiv lanzó la ofensiva sin precedentes, así casi dos semanas, ha firmado el lunes el presidente ucraniano, en donde ha dicho que están alcanzando los objetivos, ha declarado Zelensky a propósito de la operación fronteriza iniciada el 6 de agosto para sorpresa de Moscú. Rusia anuncia en las últimas horas la conquista de Salisne en Donetsk. Rusia anunció este lunes que las fuerzas habrían capturado. La ciudad de Salisne en la región de Donetsk ha informado la agencia de noticias estatal Rianovosti citando al Ministerio de la Defensa. El domingo, Ucrania aseguraba que había conseguido contener la ofensiva rusa en los alrededores de esa localidad y también en Severny. Salisne hasta 2016, conocida como Arteomo, es una localidad con una población de unas 5.000 personas antes del comienzo de la guerra y está a más o menos 4 kilómetros de Torex, cuya toma permitiría el avance ruso hacia Konstantinivka, un importante cruce de caminos utilizados por Ucrania para el abastecimiento de las tropas. Además, se dice que este avance es un paso más importante hacia la dirección del bastión ucraniano en Kramatorsk y además corta la ruta del suministro militar a Chashivyar, asediada por los rusos desde hace meses. Rusia no ha detenido el avance paulatino en el este y el sur de Ucrania, pese a la incursión ucraniana en la región fronteriza de Kursk, donde las fuerzas leales a Kiv han tomado unos 1.200 kilómetros cuadrados sin que el ejército ruso pues hasta el momento haya podido sacarlas de allí, de esta zona. Ucrania asegura en las últimas horas que Rusia ha perdido 600.000 militares entre personas ya fallecidas y heridos desde el inicio de la invasión. Así como Rusia saca los informes, nosotros también vamos a conocer qué es lo que están diciendo de la otra parte allí en Ucrania. Vamos a ver qué dice este informe. Se habla que Rusia ha perdido hasta la hora 600.000 soldados entre muertos y fallecidos desde el inicio de la invasión a gran escala iniciada en casi dos años y medio, afirmó este lunes el estado mayor del ejército ucraniano. Las bajas estimadas entre las fuerzas rusas en Ucrania ha aumentado a 600.000 470 después de que unos 1.120 soldados cayeran o resultaran heridos en combate el domingo, según datos del estado mayor en su último informe el lunes por la mañana. Las pérdidas mensuales del personal ruso aumentaron en más del 44% tras el inicio de la ofensiva sorpresa en la región de Kharkiv, alcanzando casi 39.000 en ese mes, se redujeron algo en los meses siguientes, pero se mantuvieron en niveles más altos por encima de los 35.000 en junio y julio, ya que Rusia continúa con la apuesta por los asaltos de infantería durante su ofensiva en el este y el sur del país. Según el informe de Ucrania, dicen que las pérdidas rusas han sido hasta ahora entre 1.000 y 1.200 soldados, según las estimaciones ucranianas que afirman que Rusia sigue pagando un precio por los avances graduales en las partes de la línea del frente en la región de Donetsk. Según Khiv, Rusia también ha perdido más de 8.500 tanques, casi 16.500 vehículos blindados de combate y 17.000 sistemas de artillería y casi 700 aviones y helicópteros desde que comenzó la invasión. Como ustedes saben, señoras y señores, el presidente Vladimir Putin está en Azerbaiyán. Allí han dicho en las últimas horas que Bakú y Moscú estarían satisfechos con el estado actual de la cooperación bilateral, afirmó el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, durante una reunión con su homólogo ruso Vladimir Putin, que ha dicho que quiere señalar que están muy satisfechos con el nivel de cooperación entre los países. Según el dirigente Azerbaiyán, la declaración sobre la cooperación aliada firmada por países en febrero del 2022 se estaría aplicando con éxito tanto en el ámbito político como económico. Según Putin, ve tendencias muy positivas y buenos índices. El presidente Azerbaiyán destacó que los dos países cooperan en diferentes ámbitos, que incluye el energético y el área del transporte. Se presta especial atención a la cooperación humanitaria y a muchos otros ámbitos, dijo Putin. Y por eso hoy volveremos a discutir la agenda. Estoy seguro de que la visita será satisfactoria para ustedes y útiles para nuestras relaciones. La anterior visita de Putin a Azerbaiyán tuvo lugar en el 2018. En aquel entonces, los dos presidentes se reunieron personalmente y hablaron en la sesión plenaria del foro interregional ruso-acerbayano y asistieron a las competiciones del campeonato mundial de judo.